What's up, I'm here again. Bueno, ya habiendo revisado cómo funciona la pregunta que nos permite indagar por la edad de una persona, ahora sí vamos a entrar en acción. La pregunta a la que les hablo es, how old are you? How old are you? ¿Cuántos años tienes? O ¿Cómo de viejo es usted? ¿Cómo de viejo eres tú? How old? Expresión interrogativa. Are. Verbo to be. You. ¿De quién estoy hablando? El ejercicio que les propongo es, entonces, preguntar por la edad del presidente, the president, de mis perros, my dogs, y de mi abuelo, my grandma. Empecemos. Para hacer este análisis, vamos a hacerlo al revés. Empezando en la posición 3. Primero tengo que saber de quién estoy hablando. En nuestra pregunta base, como ya lo he dicho, ya van a estar cansados de escucharme, estoy hablando de you, de usted, de tú. Pero aquí ya vamos a hablar de the president. Entonces, en vez de escribir you, escribiré the president. Partiendo de aquí, analizo. The president. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, solo una o solo uno. Entonces, los dos pronombres que me podrían reemplazar serían o he o she. Este análisis ustedes lo están haciendo en su cabeza. Porque sabemos que para he o para she, el verbo to be que le corresponde es, is. Entonces, para the president, el verbo que le corresponde en de es, is. Y por último, la posición 1. How old. ¿Por qué? Porque estamos preguntando por la edad. Y la expresión interrogativa para la edad es, how old. Finalmente tenemos, how old is the president. ¿Cuántos años tiene el presidente? O como nosotros sabemos allá en nuestra cabecita, cómo de viejo es el presidente. Vamos con la segunda. My dogs. Ya saben, arrancamos por la posición 3. ¿Estoy hablando de tú? No. ¿Estoy hablando del presidente? Tampoco. Ahora estoy hablando de my dogs. Entonces, voy a escribir acá, my dogs. El análisis para saber cuál es el verbo to be, que es la posición 2, que le corresponde a my dogs. ¿Estoy hablando solo de un perro? No. Tal vez 2, tal vez 1. Sabemos que eso lo reemplaza al verbo to be, el pronombre personal, they. Y a they le corresponde la forma del verbo to be. Ah, yo sabía que ustedes sabían. My dogs le corresponde la forma del verbo to be, are. Finalmente, otra vez, la expresión interrogativa, pues era la misma. Estamos hablando de la edad. How old. De esta manera tenemos que la pregunta para indagar por la edad de nuestros perros es How old are my dogs? ¿Cuántos años tienen mis perros? O, ¿Cómo de viejos son mis perros? Finalmente, la edad de mi abuela. Muchos, yo creo. ¿Estamos hablando de tú? No. ¿Estamos hablando del presidente? Tampoco. ¿Estamos hablando de mis perros? Mucho menos. Ahora estamos hablando de mi abuela, my grandma. De esta manera, en vez de escribir alguno de estos tres, vamos a escribir my grandma. La misma historia. ¿Qué forma del verbo to be le corresponde a my grandma? My grandma es una mujer y es una sola. O sea que es un she. Y así, ¿qué forma del verbo to be le corresponde? Están en lo correcto. Is. My grandma is. En este caso, is my grandma. Y por último, la expresión interrogativa. Ya se sabe mi cháchara. Estamos preguntando por la edad, entonces la expresión interrogativa es How old. De esta manera, eso es lo que tienen que hacer en el ejercicio que les propongo en la guía. Les di 10 o 12, no recuerdan bien. Personas o pronombres personales. Ustedes tienen que armar cómo sería la pregunta que tienen que hacer para preguntar por la edad de ellos. Siguiendo este mismo razonamiento, en la guía también se han explicado, les va a quedar súper, súper, hiper, mega fácil de hacer.